De bailes en Estados Unidos, aquí estoy con el hombre más guapo del mundo Saludos de su amigo Chaparro Chachenea a todos los de bailes en Estados Unidos En Estados Unidos, aquí andamos Sí, dice que este es el más guapo de todos los planetas que han existido Aquí se nota, aquí se nota Saluditos Mire que pinta, mire Ahí estamos, ahí estamos Así que ya saben, aquí, para que vayan y digan desde el Bronx de Nueva York Como el hombre más guapo del mundo, Chaparro Chachenea El más guapo Hola, qué tal amigos de bailes en Estados Unidos Y miren, aquí estoy en la capital del mundo En la ciudad de Nueva York Con el hombre más guapo del mundo Así es, el Chaparro Chachenea Este chavo, en todos los bailes lo van a ver ahí Porque es bailes en Estados Unidos Así, ahí andamos también Así es que mandamos un saludo a todos, a su página Para que lo sigan, a toda la banda Y fíjense, porque de repente van a salir ahí en los videos Que andan en un baile, ¿verdad? Así es Saludos amigos, Chaparro Chachenea, el más guapo de todo el mundo Así rápido, porque traigo el tiempo medido Y dirán, así no Oh, mira, ya saben El hombre viene bien medido Así vino Saludos a todos guerreros, ¿verdad? Guerrero La Costa Chica, donde se come pescado con chile machucado Así es ¿Lo has probado o no? No, yo he comido pescado, pero ¿cómo se llama? De atún Tún y otro Tún y otro Tún y otro Tún y otro, eso me gusta mucho No, allá cuando fuiste a ver a Juana la Cubana, ¿no comiste guachilano? Ah, ella me hizo una, ¿cómo se llama? A la talla, ¿cómo se llama? Sí La futura esposa Sí, mi futura esposa Juana la Cubana, que la amo mucho Sí Están todos invitados a la boda Sí, sube un pescado a la talla A la talla esa Eso estaba muy bueno, ¿eh? Y ahí andabas Y gratis, mejor Ah, mira O sea que... Te compró hasta un carro Ya Te compró un carrito, un March, estaba bien bonito también O sea que ya, ya tiene la vida solucionada Ya está bien amarrado, ya Ella me va a mantener Ya me compró un carro Hay que regalar una troca Y pues, nomás hay que estar con ella Oye, ¿y tú sabes que hay en Guerrero la boda? Cuando termina la boda, quiebran los trastes y todo Y llevan este, el caliente que le llaman el pozole, ¿no? Eso no lo sabía yo No, espérate, lo que te espera Y te van a cargar así alrededor de la ramada Y te van a echar para arriba ¿Por qué te di cuenta que ya estoy muerto, vea? No, hombre Me van a cargar así alrededor de todo No, no, pero ese es verídico Oye, también te vi por allá con Tico Mendoza, hermano Ahí andabas con mi amigo Tico Mendoza Muy, muy buena onda el camarada El traste sin agarradera No, ahí vamos a andar también muy pronto Porque andamos ahí promocionando una gasolinera ¿Oh, sí? Ah, no, sé que ya Ahora también les están entrando los negocios Sí, unas gasolineras No son mías, ¿no? Pero voy a promocionarlas ahí O no, tú tienes que decir que sí Pero las muchachas te están viendo ¿Eh? También cuando No, porque para que me mantengan Si no van a decir No, 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 estamos manteniendo No, sí, eso sí Es verdad, es verdad Muchachas Ustedes cuando vean aquí Al hombre más guapo del mundo Y del universo ¿Ya? Así tienes que decir, ¿no? Así es Saludos a toda la racita Que ve la página Bailes en Estados Unidos Por favor Y suscríbanse también A nuestro canal de YouTube Y a Instagram A Snapchat A TikTok Oye, también En TikTok Andas rompiéndola, ¿no? Pues ahí andamos inventando Lo que salga ahí Y subimos videos Y eso A ver qué más sale No, pero la neta Felicidades Porque andas Y mira aquí El cariño de la gente Aquí en Nueva York Bien chido, bien chido En la parada De hoy Aquí en la ciudad de Nueva York Sí, de Nueva York Así para que veamos Cómo las mujeres Para que yo te ayude Para que no te No se me amontone Así que ya saben amigos Mira aquí Se me hizo por fin Conocer al hombre más guapo Del mundo Y del universo Hierro Así es, saluditos a todos I love you Eso I love you New York Tiene que decir I love you New York Así es Mire, ahí trae Puro bling bling Puro bling bling Esto me lo dio cuenta cubana Sí, por tierra Es que yo ando bien enjollada Y me digo Te voy a regalar para ti Una medallita Chiquilla Una medallita chiquilla Y ahí era lo que me dijo No, pues se ve que te quiere Normal con el portal De que le diera un besillo No, mira Solo con un besillo Ahora imagínate Cuando la trates bien Va a comprar un rancho Todas son vidas Olvídate que rancho Te va a comprar Toda la costera Ahí de Ecapulco Toda la costa Sí, ahí tú vas a hacer Es más Según Luis Miguel Manda ahí Pero después tú Vas a mandar ahí Según dicen Pero ya él puede llegar A tumbar el trono Sí, abuelita Chaparro Chorchenegger Va a ser el jefe Allá en la costa de Acapulco Gracias a Juana la Cubana Juana la Cubana mi amor Así es Nos vemos Gracias Thank you very nice Muchísimas gracias Real Más que en los videos Así que cuando lo vean No se van a equivocar Es más real Que en los videos Así es Más guapo Más guapo Más elegante Trata mejor a las mujeres No hombre Una chulada Lo acabo de ver aquí Desde Nueva York Así que ya saben Aquí estamos Gregorio León De bailes en Estados Unidos Y el hombre Sí, cierto Apóyenlo Síganlo, síganlo Denle like Vámonos Gracias Saludos para mis amigos De la envidia norteño Banda De parte de esta belleza Chaparro Chorchenegro Buena chulada Vamos Vamos Nos vemos Muchas gracias Reganlo en la foto Por favor Mira Chaparro Ahí está la muchacha Mira ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Le bote, le bote ¿Quién la va a tomar? Chaparrito Si tienes suerte Mira Andas pegando Con tubo Mira Merdele Merdele Chaparro Una Dos Tres Espera ¿Qué discusión es? Me va a pegar La vieja No Me va a golpear Anda me para ¿No? Me va a golpear ¿No? ¿No? Ya Ya Me va a golpear Hola Hola Ay Buena ¿Cómo le haces compa? Mira Mira ¿Cómo le haces compa? A ver ¿Cómo le haces compa? A ver ¿Cuándo dinero? Una Dos Tres Que vean al hombre más guapo del mundo Para que vayan y digan Que si es real el hombre más guapo del mundo Es real No es de papel El más guapo del mundo Esto es papel Espera Espera Aquí estamos con el verdadero De carne y hueso Y un pedazo Como dicen en la costa de Guerrero Y un pedazo de pescuezo No sé si conozcan a Juana la cubana Sí Bueno yo me voy a quejar con ella Próximamente ¿Oh sí? Sí Están invitados a la boda todos Mira ¿Y dónde lo está diciendo aquí en Nueva York? Claro Así que ya saben Vamos para allá Esperen la boda Del hombre más guapo del mundo Con la costeña más Famosa Más famosa del mundo El hombre más guapo del mundo Aquí anda causando sensación En las calles de Nueva York ¿Dónde dejaste a las viejas? ¿Las viejas? Vamos ya Mañana las veo Diles que joden mucho Diles Ahí está Así está la cosa Pásenle hombre Pásenle Pásenle Mira Le tiene miedo Al hombre más guapo del mundo Aquí andamos Saludos De aquí con mi amigo Nos vemos aquí Paseando Con mi amigo El chilán Andamos Perron ¿Qué? Yo te presento Unas diez Así es Dile Placas Gorditas Chiquitas Bonitas Chiquitas Alejandro Chiquitas Alejandro Para la tía Nancy Ándale que te vea bien Para la tía Nancy Y la mamá Y la tía Nancy Y la tía Nancy Y la tía Nancy Y la tía Nancy Al revés Al revés No 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 te vea bien Este cabrón Este Hay mero Hay mero Hay mero A ver Vamos a grabarlo Hazlo tú solito Hazlo tú solito Hazlo tú solito Saludos para Adilancito Alejandro Y para la tía Nancy ¿Para quién más? Ana Alejandro Para Ana Alejandra Alejandro Alejandro Ah para Ana Alejandro Y de parte de esta belleza Que soy yo Chaparro Chochenegger Dos tres Dos tres Listo Vámonos Ándale Eh ya supo dónde no Ya no me vio Puebla de parte de esta belleza Chaparro Chochenegger Ánimo Good morning Dame Ahora sí Pero es así wey Es así Puro bonito No salió la foto No no primero Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Y el Chachetega No salió Un, tres Bien guapos, bien guapos los dos O no sé qué comida Nada más uno rapidito Gracias Gracias Y luego un patrón Ya hay Y se me aliza Aquí es vivo Gracias Y luego un titán Gracias